La vida de más es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo conmigo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándolos así Y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú unos y un Y un un